¡Monstros! Aquí GamerDiazRD y estamos en un nuevo vídeo de Planeta Gamer. Perdón, perdón si estoy un poquito malo de la garganta y no puedo jugar un poco bien porque tengo el dedo lastimado, no digan cómo. Así que no puedo hacer así tanto porque tengo este dedo que se usa, lo tengo malito y voy a correr lo demás y pelea si puedo. Bueno aquí ven a donde yo dije que quiero hacer mi casa. Como ven he estado quitando toda la madera y por eso tengo toda esta madera. Vieron eso yo termine de destruirlo. No sé si queda más bloques por adentro porque no se destruye. Si queda uno así que lo destruyo después de este vídeo. Bueno y tengo cosita aquí toda esa madera. Toda esa madera. Bueno vamos a explorar. Me dijeron en los comentarios gracias por comentar. Se lo agradezco mucho. Y bueno yo lo que yo voy a hacer es el desierto. Me dijeron en los comentarios que en el desierto no siempre hay pero compañero te voy a decir una cosa. En el desierto siempre hay posibilidades de encontrar, bueno muchas posibilidades de encontrar una idea o un templo de eso, de de arena. Siempre yo lo he encontrado, siempre yo lo he encontrado. Casi veces no pero muchas veces sí. Se puede decir que es el lugar más obvio y más probable que se encuentre, perdón por el no sé vocalizar, que se encuentre en un pueblo o la pirámide, creo, si o la pirámide o un templo o lo que sea o una dungeon. Se encuentra más rápido aquí. Uff, yo veía aquí y yo creía que, bueno, no me decís. Voy a explorar un poquito más si encuentro una aldea. Y hay formas por aquí. Voy a verlo. Necesito, necesito comida. Solamente si ustedes quieren jugar conmigo online, ustedes solamente me dicen y yo, yo, yo lo hago. Me mandan una solicitud. Me llamo como se llama el canal Gamer Díaz HD, pero Gamer es una rayita bajo 10 HD. Y así como yo me llamo, eh, si ustedes quieren jugar online conmigo, pero tienen que ser en el Play 4. Yo creo que Play 3, ustedes se pueden conectar conmigo. No sé, yo lo voy a averiguar con un amigo mío. Y bueno, vamos a cruzar todo esto para ver si hay algunas cositas. Aunque voy a mirar el mapa si hay estructuras. Quiero recoger todo el mapa para ver si hay un pueblo. Aquí tiene que estar cerca de un pueblo. Si no, el pueblo no está aquí. Tiene que ser en otra zona. O lo que sea. O algo que me llame la la puta atención. Ok. 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 Aquí estamos. Y bueno. No me llamo. Uy, 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 uy. Más desierto. Más desierto. Bueno, necesito otro mapa. Necesito otro mapa porque el mapa no me da para hacerlo. Se puede decir que puede ser el final del mapa. Miren, el final del mapa. Y necesito otro mapa para ver qué es lo que hay aquí. Ok. Y necesitamos comida. Y lo que como en el antiguo episodio encontramos una casita. Y bueno, la casa yo todavía no la he hecho. No he terminado por eso. Yo tengo todos estos materiales para devolvernos a la casa y ya. A mí me han dicho que yo puedo poner un teleport. Bueno, sí, puedo hacer esto. Pero tengo, tengo. Esto se llama modo de africión. Pero tengo que tener amigos para hacer eso. Wow. Necesito comida si no me muero. Tengo comida aquí manzana para hacer manzana chitada. Pero lo siento mucho y la tengo que coger manzana. Aquí me tengo Minecraft. Yo lo he conseguido. Por ese caso, lo he conseguido talando árboles. Los árboles que estaban en la montaña. La que va a ser nuestra casa. Y estoy viendo una isla champiñón. Esa isla no me gusta. Ahí siempre va a caer estilo guay. Pero no me gusta ir para allá porque no me gusta el emblema que tiene. El emblema de la zona como es tu emblema. Es tu emblema también. Bueno, vamos a devolverlo porque ya vimos que en el desierto ni nada. Tú tienes razón. Suscriptor, no te preocupes. Tú tienes la razón. Pero yo también tengo la razón que en el desierto es más probable que te encuentre una aldea cercana. ¿Por qué? Porque en el desierto es un poquito abierto. Se puede decir que no hay árboles. Y tú puedes ver casi todo lo que te ha alrededor. Casi todo. Así que vamos por allá que ahí el desierto sigue. Voy a ver cómo consigo un mapa. Quiero ver el café. Me estoy yendo por allá. Y creo seguir por ahí. Ok. Vamos a ver qué hay. Quiero ver una aldea por lo menos cerca de mi casa. Ok. Yo quiero hacer una serie con un amigo mío. Pero voy a ver si él está de acuerdo. Él tiene un canal de agito pero dejó de subirlo. Voy a ver si él quiere. Por lo menos subí aquí en mi canal. Ok. Es un video con nosotros todo claro. A la semana. Puede ser. Lo voy a preguntar. Y bueno, aquí no hay nada. Lava solamente. Bueno, vamos a devolverlo. Y lo más obvio, yo me voy. No me voy por donde yo vine. Me voy por aquí. Por aquí me voy. Para ver la zona. Puedo explorar toda la zona fácilmente. Pero en este video yo no tengo que hacer todo eso. Ok. Vamos, 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 vamos. Necesito una mina. Y una aldea. Bueno, parece que necesitamos mucha comida. Y voy a dejar, bueno, que le echo voy a correr. Y tengo que ver cómo consigo comida. Yo lo puse un modo difícil. Y obvio que un modo difícil va a salir más materiales. Ok. Uy. Ah. Para eso. Ok, voy a ver dónde yo estoy. Me voy a la casa directo. Para enseñarle algo. Me voy por aquí. Ok. Me voy con la pala para ver si yo veo ovejas para dormir en esta noche. De mucha manera. Una ovejita por aquí. Uy. Ok. Uy. Comidita. Pero ven para acá del apiado. Ok. Tenemos comida, chicos, para más o menos la mitad del día. Ok. Entonces yo creo que estamos donde comenzamos el episodio primero. El primer episodio. No sé, déjame ver en el mapa. Más o menos no. Y es para allá que tengo que ir. Es para acá. Pero primero voy a deshacerme de una sola ovejita del cerdo que está para allá. Permiso. Con tu lana prestada. Realmente no. Te mato a ti. Con tu carne. Y vámonos directo al grano que sería a la casa antes que se haga de noche. Y bueno, voy a ver si estoy correctamente a donde tengo que ir. O sí, miren la casita para allá. Ok. Vamos. Quiero llegar antes que vaya la noche. Que vaya la noche. ¿Qué diablo yo dije? Espérense, espérense, espérense. Ok. Por la... Naturalmente si vamos para allá... ¿Ese fue? ¿Fue el que nosotros fuimos? No sé si fue el que nosotros fuimos. Bueno. Yo lo que sé es que voy... Aquí bueno, le voy a explicar alguna cosita. Y todo fuera. Le voy a explicar alguna cosita del otro canal secundario. Eh... Y tiene nada así mi canal principal. Vale, si no... No. Ahí tiene nada así mi canal principal. No sé si ni los canales ya sé MyCafe y lo demás. O no sé si le gusta. Yo no estoy viendo si fue ahí a mí. Y yo hice el atraco. Sí fue ahí, sí fue ahí. Y vamos a pequeños zombies. Y arañas. Y... No va a ser fácil pasar de ello, pero... Que no me toco en la nariz. Es un jodido alquero que venga por acá. Ok. ¿Estamos yendo bien? O no, necesitamos comida. Así que vamos a matar estos zombies veo un alquero. La mentalidad me tiene un alquero y... Ok. Oh, 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 oh. No quiero morir, no quiero morir. No quiero morir. Ok. Me perió, me perió, me perió, me perió. Hola, amiguito. Dame tu cadena, dame tu cadena. Ok. Yo me piro de aquí. Normalmente nada pasaba por aquí. Ok. Ok. Me voy por aquí. Me voy por aquí. Me voy por aquí. Y el camino no lo tengo que saber. Ok. Oh, my God. Tengo que comerme toda la carne para poder correr. Vamos, 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 vamos. Estoy viendo... No vi eso, no vi eso por la carne. No vi eso por la carne. No, hijo de... Hacemos una transición, chicos, porque... Yo llevo que no me voy a llegar nunca y hacemos una transición. Chicos, chicos. Chicos. Chicos, chicos, chicos. He encontrado algo. Ustedes van a decir, no, que sea la casa. No, no, no. Esta es diferente porque me acabé de cuenta en el mapa y cuando yo voy a caminar, mira, es el puntico que está ahí y hay otro que está para allá. Los punticos marrones. Y hay otro puntico marrón que otra cosa que por lo menos llegamos a tiempo. Por lo menos llegamos a tiempo antes que la cosa se desaparece. Ok. Cago en todo. Ok. Ok, entramos a atracar. No sé si hay una puerta, ¿verdad? Ay, madre mía. Entrar. Como la gente normal. No pudo atracar como la gente normal. Dios mío, qué vergüenza. Me da ahí y tú me la llevo. Ok. Madre mía. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la casa o vamos a ver qué es este puntito? Vamos a ver qué es el puntito y después volvemos a casa. Si lo da tiempo o si no, con hemotamina. Y he tomado por culo también. Y me quedó. De nada. Si no. Ok. Ok. No. 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 Ok, así que vamos allá y vamos a dejar de hacer tanto lío Y no sé si es mi casa o es otra cosa Así que cuando tengamos la lectura hecha Apuesto que el mapa se va a ver como en mi casa Por ejemplo, va a haber una mancha de mierda, marrón Puede ser Y ese va a ser mi casa Pero mi casa va a ser grande No, Felipe, no, que va a ser una... No, va a ser grande Grande, 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 grande Voy a hacer una plataforma arriba Pero como una plataforma arriba Y voy a hacer un asesor Pero que asesor, mentira Y que alegra voy a hacer Porque aquí en el tema de Minecraft no hay asesor que yo sepa Y la vaina de ese marrón ¿Dónde está? Uy, me estoy desviando Y para acá Ok, vamos a ver, tengo curiosidad ¿Qué es? ¿Y si una casa de bruja? O un... Un dungeon de ahí te de la trampa Vamos a ver Voy a averiguarlo Ok Ok Pero ¿dónde está? Estamos arriba de qué mierda No entiendo No entiendo que ya me... Es esta mancha Que maldito hable de mierda Bueno Vemos calabaza Y vamos Aprovechar el tiempo Que estamos aquí Y hay una mina Un oño Un oño Un oño Oño Los oños son una uña Que yo no sé hablar Ña Me cago en la ña No se habla bien Pero esto parece hecho por un tío que se llama algo otra vez Uuuuuh Uuuuh 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 Uy 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 Vi a alguien pasarlo Se dio un esqueleto Y vamos a hacer la torcha Y vamos a pasar de aquí Sí, vamos a pasar de aquí Ustedes van a decir No, que vete para la casa No, vamos a pasar de aquí Y vamos a ir Primer día de mina Ok Ok Si algo está construyendo con piedra Ah, no, Creeper Hola Eh ¿Me pensaste tu familia? Hola ¿Familia de Creeper? ¿Familia de Creeper? Ok Ok Hola Hola ¿Familia de Creeper? Ok Esto es una mierda total de cueva Aquí me pueden agarrar 25 Creeper y matarme Ok Me la juego Pongo luz ¿Por qué no me la juego tanto? Esto es mina Termina Yo vencí Yo vencí Termina Estoy yendo así Por si acaso Si un Creeper me está Persiguiendo Uy No sé qué profundidad estamos Para eso existe el mapa En la profundidad No sé cuál es la profundidad Profundidad No sé qué 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 profundidad Porque estaba un poquito lastimada por la espada y hice un poquito de la torcha, creo, ¿dónde que están? Sí, aquí, quité la que estaban ahí cuando estaba peleando y la conseguí de nuevo y estoy pillando carbón y vamos a pillar, no voy a hacer más transición porque no voy a, no flipo mucho porque si era un poquito brusco, ¿eh? Que yo ponga transición por todo, perdóname por eso y lo he estado pensando cuando yo he estado caminando poquito tiempo, me he confundido dos veces por la casa, la he destruido para que no me equivoque yo. Bueno, voy a dejar de hablar y voy a ir a los otros lugares que tengo que revisar. Oh shit, oh qué suto, qué suto. Ok. Ok. Que suto yo tenía, ¿eh? Yo dije, me vas a matar un creeper, me vas a matar un creeper, me vas a matar un creeper, me vas a matar un creeper. Y tenemos Iron. Madre mía, Iron. Ok. Ok. Ok, lo siento mucho por el ruido que está ahí. Si tengamos 30, lo piramos de aquí realmente y voy a acabar el video fuera de la mina. ¿Por qué? Porque... Sí, porque no creo que sea demasiado largo. Y voy a hacer aventura, aventura, aventura Minecraft. ¿Qué es eso? Oh, yo dije, hay otro porque él estaba doblado y no... Uy. Algo caleta, ¿eh? Oye, hay caleta que... ¿Qué están por aquí? Al suami, no tengo... Tengo todo bajito. Y no, digo... Bien, quiero subir videos de PC, lo sé, lo PC de la leche cuando tú estás subiendo videos. Pero no, no tengo más opción que subir videos de Play 4 por ahora. El otro año yo creo que yo voy a poder subir... Uy, están bociendo en mi casa. Madre mía, bociendo en mi casa. Episodio número 2. Bociendo en la casa de Luis. Vámonos. Dislike. A todos los... Mierda. Mierda. Uy. Uy. ¡Lol! ¡Que te quite! ¡Que te quite! ¡Muérate, muérate, muérate! ¡Uf! ¡Lol! Y viene otro. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Muérate! ¡No! ¡Muérate! ¡Uf! ¡Uf! ¡F mío! ¡F mío! ¡The bad знаjos! ¡Uff! ¡Uf! ¡Uff! ¡Uh! ¡Uh! Epical Challenge. Ok Billy, 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 no Por favor, que no me venga uno Que no me venga uno Que suerte Que suerte, que suerte Me voy a hacer Todas las tonchas del mundo Uff, chicos, que intenso fue todo eso Uff, YouTube, mira Odata Que es esa luz Que es esa luz Yo quiero un diamante cuando tengo pico No, yo quiero hierro mejor Quiero alumbrar todo esto Antes de comenzar a picar Porque siempre hay un dicho Que el lápiz lazuli guana Ah, sí, sí pica con esto Me encanta el lápiz lazuli No sé si en la mesa de encantamiento Necesitamos el lápiz lazuli No lo sé Díganmelo en los comentarios Si ahí lo necesito Por favor Si lo supudo, díganmelo en los comentarios Todavía no lo tengo Pero quiero saber si yo necesito Hablamos el lápiz lazuli Para encantar Para la mesa de encantamiento Ok, vamos allá Ok Y... ¿Cuántos tenemos? 24 Y necesitamos como 30 Porque digo 40 la otra vez Bueno A ver, vamos a ver Cómo yo lo consigo A ver, vamos aquí Ok 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 Si yo no lo quiero Muy mal Bueno Lo primero que yo digo Y lo primero que aparece Bueno Hola Eh, adiós Eh, no me gustas Y... La relación Como... Uy 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 Yo dije No Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Eh, no Me gusta Eh Ah Veo algo moviéndose atrás Veo algo moviéndose atrás Veo algo moviéndose atrás Veo algo moviéndose atrás Joder, pero... Pero es que... En mi casa un... Un party Un party en mi casa Un odio party Y yo no fui inventado Y todo el mundo hablando ahí Ok, vamos, vamos, vamos ¿Cuánto es suficiente? Para hacer la espada Y el pico Que yo sepa Necesitamos Ok, ok Y necesito cubo también No votaría Ok Necesito Como 33 Y de... Bueno, vamos a salir de la mina Realmente Yo creo salir de la mina Voy a picar esto Que lo necesito Y yo me piro de aquí Como un pirón Bueno, me piro de aquí Eh... Me piro Me piro, me piro Me piro Ok, ok Y está la salida La salida, salida Ok Iron, iron Que nunca sobra Oh... Que nunca sobra Pero tú me vienes Siguiendo ¿De cuándo? Oh, ni cuánta vida Me quitó Ok, yo me... Yo me quiero ir de aquí Y... ¿Y por qué? ¿Y por qué piensan tantos zombies? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué haces saltando? Ok 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 Y ahí tengo la salida Madre mía Que tengo que secar el aire Entonces Ok Dije que iron Nunca sobra Pero Tal vez el iron Va a sobrar Porque me quiero ir Tirando aquí leche Leche de escudero Ok Y me pierdo de aquí Por cualquier salida Que tengo que parar con creeper Que tengo que parar con creeper Creeper no Malo creeper Ok Ok Yo creo que vamos a dejar el video aquí Literalmente lo vamos a dejar aquí Y yo voy a salir normalmente Porque si no El video va a ser de mercedo largo Así que Encontrando la salida Le voy a decir algunas cositas Que por favor Apoyen a mi canal de secundario Que Gamer Díaz HD Y por favor Denle like Comentay Y me voy a ir por ahí No sé dónde yo voy a aparecer Pero Voy lo más Arriba Que yo pueda Para conseguir la salida Y Denle like Comentay Suscríbanse Y Quisiera que se Encontrara la salida Súper épico Y no me quedó Si salía Me quedó Si salía Bueno Denle like Oh Quita 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 Ok Ok Quita Madre mía Que embute Que embute Me hicieron Me embute Como hablador Que embute Me hicieron Que embute Me hicieron Bueno Realmente Bueno Vamos a dejar El video Aquí Vamos a dejar El video Aquí Lamentablemente Lo tengo que dejar Aquí O si no Sería demasiado Largo Bueno Aquí dejamos El video De hoy Ojalá Que le guste Ojalá Que le encante Denle like Comentay Y suscribirse Y lo veo En el otro episodio Bueno En el otro episodio Me voy a subir Un video De Aventuras De aventuras Que mapa Hecho Por El juego Así que Aquí Vamos ¡Suscríbete!